¡Apenas era un espincle cuando corría por los campos, disfrutando el aire y la humedad de su pueblo! Tan alto como vuelan las aves, Pedrito volaba con sus sueños, miraba a su viejo desgarrar su piel, dejar la vida en la tierra del Llano en Llamas. A sus 15 años de edad, abandonó su tierra, su gente, y sin decir una palabra, fue en busca de sus sueños, siendo ilegal. Y no me despedí de los muchachos. Todos los días hincado frente a un crucifijo, prometía con la bendición de Dios, regresar a su tierra y verla vestida de luces, color y fiesta. Que su pueblo se sintiera orgulloso y ser ejemplo de otros pueblos. En el año 2006, fundó su ganadería. Ser ganadero, ya lo traía en la piel, y con voz firme y fuerte, la nombró Rancho Los Chivos, del señor Pedro Castañeda. ¡El de Tolimada! Poco a poco fue increyendo su torada, y cada día se veían más toros, unos comprados y otros criados. Abrió puerta en Pasorreal, luego fue a Sangraviel, llegó a Tonayan y dijo, esta es mi segunda casa. Amigo del buen jinete, enemigo de la trampa y la marrullería, hombre que prefiere un aplauso honrado, a una moneda manchada con la sangre de un valiente. Así es Don Pedro Castañeda, un ganadero limpio como pocos. Un día el cielo vistió de gris, y su corazón se partió en dos, la primera mitad fue al cielo. Se la llevó el que fue más que su amigo, su compañero, el que todos los días a las cinco de la mañana, le pegaba a grito. ¡Ya levántate, Bali! ¡Vámonos a labrar la tierra! ¡Un hombre tiene que bañarse de sudor y levantar polvadera! ¡Ah, cómo extraña a Don Juan Castañeda, que le dejó muchas enseñanzas! Y una de ellas, es que al hombre no se le da pescado, se le enseña a pescar, para que pueda comer toda la vida. Es por eso, que Don Pedro Castañeda, ha dejado el mando de esta ganadería, a dos grandes pescadores. El Migra Boys, el caporal número uno, y a Juan Pedro Castañeda, la frescura del jaripeo. Hoy pegan los toros de Rancho Los Chivos, los de Tolimán, los toros campeones de Rancho Los Chivos, los toros de Llana Llana. ¡Ya son los accidentes, en los guerrillas y en la vida! No, 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 no... No, 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 no... ...agu�ellas, el apocalipsis en esta vida. Mira que quieres que ellos vivan, con el único fin, de ganarse el pan de cada día, y de divertir a tus hijos. Señor, te queremos pedir humildemente, que ha llegado el momento de su última onda, Cuando sus piernas con toda la escuela se aflojen y sus manos no soportan el bretar del chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos, la música, los animadores, calle, y tú, los llaves allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para ellos, Señor, tú les digas, dale puerta, fuera capas, vengan los cabezales y valientes, tu monta, ya la he dado por buena, amén. ¡Listos, señoras y señores, vamos a ver! ¡Atención, al momento, fuerza! ¡Aquí está la semilla! ¡Aquí está el presumido! ¡Aquí está la gallego! 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 ¡No su conta lo lleva de película, de elegancia, de fotografía! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Vamos a ver el saludo, vire! ¡Aquí está la gallego! ¡Es el presumido, señor! ¡Esse venga las de plástico, señoras y señores! ¡Cuidado, allá! ¡Vamos a ayudar al muchacho! ¡Vamos a ayudar a los giletes! ¡Aquí está la gallego de Jalisco! ¡Vamos a actuar en amor, muchachos! a la que se venga la gran jugana, señoras y señores, un ejemplar rellamado presumido, la cual llama siendo la jugana grande, ¡ahí se le corta un descanso! ¡Es la cual llama de Calixto! Esta es la hora de la madura maquillada, una hora que ya los conoces, disfruta bailar con la mejor música de banda, al estilo sinaluense. Queda contigo, un gran formato de rellamado. Los Ángel Rebelde para la Mariana, H.E. Manuel. Sí, gracias, gracias. Bueno, pues saluditos a toda la gente que nos visite de Tonay, y de toda la región, de arriba, de Cerrito, San Rafael, Los Esmones. Bueno, pues todos y cada uno, bienvenidos, bienvenidas. ¡Ánimo a disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Pero apuntan! ¡Ese 5, 4, 3, 2, 1! ¡Se pido! ¡Ahí está la peliña! ¡Ahí está la chavita! ¡Ahí está el higienito! ¡Le mete el pelo! ¡Le mete elegancia! ¡Le mete una vuelta! ¡Suporta! ¡El cazón! ¡Vamos a la peliña! ¡Ahí está peleando, luchando! ¡La chavita se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos el higienito! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Unde está el aplauso! ¡Se pido! ¡Ahí está la peliña! ¡Ahí está la chavita! ¡Ahí está el higienito! ¡Le mete el higienito! ¡Le mete elegancia! ¡Le mete una vuelta! ¡Suporta! ¡El cazón! ¡Vamos a la peliña! ¡Ahí está peleando, luchando! ¡La chavita se va! ¡Se va! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Unde está el aplauso! ¡Si les gustó la monta, bríndeles el aplauso, señoras y señores! ¡Ahí está el toro llamado infierrito! ¡La chanquita del plan hizo! ¡Su gente oía que está de fiesta! ¡Sí, señor! ¡No vamos con esto! ¡Dice! ¡Sí, señoras y señores! 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 Desesperado No soy de todos los celitos De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya merecido Adiós, ven al genalón Servicio por ahí a Joaquín En donde está el cajón, por favor Al médico veterinario Preparamos, preparamos la número 4 Se llama Vengador Vengador se llama el ejemplar Retal de Grappa Chicha, el de Nayarit El Chicha, el Chicha listo Chicha sujetando las asas Chicha, Chicha siendo los únicos Colegios de los que se deteniendo Chicha, el cuerpo y la puerta Chicha, ahí está el Chicha señores Chicha, Chicha Chicha con una escuela muy abajo La derecha El Chicha sofrero de la ley Para tomar la tranquilidad Son largas las excelentes Chicha despegando espalas No hay estuvo Si me levanta el sofrero grandadero Ahí está, Pedro Castañeda Junio reconociendo el excelente trabajo de cliente Venga el aplauso, venga la diana Venga la diana Y el Chicha, el de Nayarit Y a sobrevivir, claro que la de sus hijos no saldrá de nada Tengo mente y malicioso para hacer las cosas que todo saldrá bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy haciendo Siempre es el mismo día, y yo sé que siempre lo desee Por ahí saludos a la gente del Platanar, por supuesto, saludos, saludos, que nos acompañan Estamos listos señoras y señores, porque se viene la jugada número 5 hasta el día de hoy Llevamos dos genas, dos tornasos de filmaciones a la lista Se viene a montarlo, un jinete de experiencia, un jinete experimentado Ok señoras y señores, ahí también tenemos, después del ejemplar, un juego para los niños Después de este ejemplar tenemos un juego para los niños Vamos a ver, ahí está, tomando la postura, listos y preparados señoras y señores Prenda su cámara, prenda el celular, listo, vamos a ver Se está tirando el agua del tinaco, señoras y señores Atención a la salida, dice 5, 4, 4, 4, ahí está la salida, es el potrillo, es el bombón Aguanta, la puerta, condena, lucha, 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 ahí está, hay frito, hay frito, hay frito de ruido Es el potrillo, ahí está señoras y señores Luego lazos, ahí está, listo el potrillo, se llevó un golpe en la cabeza Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo señoras y señores Asistencias clínicas por ahí, por el muchacho Vaya corazón señoras y señores, vaya potrillo Ahí está señoras y señores, vaya ¿Dónde está el aplauso señoras y señores? Vaya jugada de grandes El potrillo del plan listo Uno, vuelta Ahí está el capote Pelea, lucha, aguanta Soporta y reloj Y uno no más se va a ir Es el rompión, se le prendeó Ahí está, ahí se va Ahí está el muchacho Pelea, lucha, aguanta Soporta Ahí está el muchacho Se va Ahí está la pausa Córrele, córrele Córrele por ese lado Ahí está señoras y señores Vamos a ver Vamos 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 Ahí está la salida Ahí está este muchacho Marihuana Marihuana En cámara lenta Pelea, lucha Soporta Se va Aguas, aguas Córrele Aguas que me chingas Desde la cámara La fresa Fuerta Ahí está la fresa Ahí está el pollosito Levantando La fresa Aguantando y soportando La fresa Aventando el relleno Hacia adelante Ahí está peleando Luchando Soportando Se va a ir Se queda Aguanta Soporta Ahí está Ahí está ¿Dónde está el aplauso? Ahí está Se va la fresa Se va la fresa Se está quedando Se está quedando El payasito Se está cansando Ok Lo que le gusta Es el relleno Cómo la vistas De adelante Sí señores El achupito Vamos a ver Ahí está El payasito Parito El casalito Vamos a ver Apriete la escuela Y se Fuerta Ahí está Chupitos Ahí está el payasito Aguantando Peleando Luchando Ahí está La niña bien pegada Bien amartillada Ahí está la muchacha Ahí está Aguas Aguas Gíralo 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 La vuelta Matrona La niña En las chupitos Se quiere quedar Se quiere ir Ahí Se va Se va Se acomoda Venga la bajada Venga la bajada No Sigue metiendo El segundo aire Ahí está Vamos a ver Ahí Ahí Mirá nomás La chupitos Ahí está Cuidado Cuidado Ahí se baja La chupitos Otra que era más Señoras y señores Canto Miao Promotion Y ahí está Alaniz Alaniz haciendo lo suyo Recuerde Mi hijo Francisco Macías Hoy estamos haciendo El cerrocazo Fuerta Fuerta Bueno 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 Mio Se va Y no De peligro Señoras y señores Todo el cerroca se lo traga Y nada más Por el demoniado Señores Para médico Chécate Chécate por favor Hermano Déjalo 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 Mi hijo Francisco Macías Hoy Estamos haciendo El cerrocazo Fuerta 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 Bueno Para mi hijo Francisco Lo dirá Mi mente peligro Señoras y señores El cerroca se lo traga Y nada más Por el demoniado Señores Para médico Chécate por favor Mientras llegan Al bueno De Guadalajara Adelante General Gracias 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 Otro Video Detalles De cada uno De cada uno De sus Mordas Saluditos Pero pues Por ahí Les solicito De esta canción Que hice La canción De solo Este Tango 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 Esa la queda de un amigo fuera de ella, que por ahí me hizo un comentario. En caso de que te quedes que es el tuyo, es el toro de nombre Saliritas, en el Redestown. Buenas noches, me llamo Willy Avalon, vengo de Tecumán. Listo, listo, listo. Rebasta la pirata, el cielo, unción de Dios. Fuente, esta es la salida, ahí está, señoras y señores. Listo, listo. Rebasta la pirata, el cielo, unción de Dios. Fuente, esta es la salida, ahí está, señoras y señores. Si tú venieras a su casa, sería mi correspondiente, con mis caricias de amor. Eres con herencia de marzo, eres percuma de la rosa, que ha nacido para mí. Para que subieras a tus cuadernos, a tus ojos, a tus ojos. Pues es muy bonito, si solo querías lugar. Para que subieras a tus cuadernos, a tus ojos. Y para que subieras a tus cuadernos, a tus cuadernos, a tus ojos. Y para que subieras a tus cuadernos, a tus ojos. Y para que subieras a tus cuadernos, a tus ojos. Y para que subieras a tus cuadernos, a tus cuadernos, a tus cuadernos, a tus cuadernos. Y para que subieras a tus cuadernos, a tus cuadernos, a tus cuadernos, a tus cuadernos, a tus cuadernos. Y para que subieras a tus cuadernos, a tus cuadernos, a tus cuadernos. L brewery gale. El mal momento decidió bajarse, mis años ha acudido a los padres. El mal momento decidió bajarse, mis años ha acudido a los padres. El mal momento decidió bajarse, mis años ha acudido a los padres. Vamos a ver por ahí lo que tenemos agradecido enormemente a la empresa organizadora. De cinco días, el domingo fue buenísimo y hoy martes. Los demás, vaya que han suscrito a la empresa organizadora. Y todos los días ha traído muy buenos acumblares. Está checando a Hermitaño. Ahí está Hermitaño recibiendo... ... 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